Ahí tiene, mujeres, whisky, ideas, personajes, mi colección de almas y de cuerpos, todos al alcance de la mano. La película más internacional de Juan Antonio Bardem. ¿Y tú qué sabes? A ti todo te da igual. Los pianos mecánicos. Mañana a las 10 y cuarto, historia de nuestro cine. La dos. Tienes que largarte. No puedes estar aquí ni dormir aquí. Ahora mismo voy de un sitio. Algunas vidas están condenadas a la oscuridad. Solo necesito un sitio donde partir por Javos. Richard Gale. Soy una persona sin hogar, no soy nadie, no existimos. Invisibles. El sábado a las 10, el cine. Los océanos son el nuevo filón para los cazatesoros. Hay más oro y plata en el Estrecho de las Bahamas que en el Banco de España en Madrid. Todo vale en la búsqueda del metal más codiciado. Es muerte, es violencia y colonización. En eso pienso cuando veo oro. Oro, ambición universal. El sábado a las 11.55, la noche temática en la 2. Les une un vínculo tan fuerte como ellos. La realidad es un 10% de lo que te pasa y un 90% de lo que haces con lo que te pasa. Hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. De Seta y Hierro. El domingo a las 8 en la 2. Estás a punto de contemplar un momento histórico. Su talento. Maten sus jugadores. Es su única esperanza. Nombre, nacionalidad, profesión. Diego Padilla, español. Jugador de Jerez. El jugador de ajedrez. El domingo a las 10 y media estrenó en versión española. No hay nadie pilotando el avión. ¿Por qué? Las aves tienen alas. Para trepar a los árboles. Y la estela que vemos, en realidad, está formada por cristales de hielo. No, no, no. Las aves son dinosaurios. El arte de volar. Órbita laica. El 1 es a las 10 de la noche en la 2. Música es una palabra todopoderosa de género femenino. Y os lo vamos a demostrar en un cachitos repleto de girl power. Cachitos de hierro y cromo. El martes a las 10 en la 2. No es lo que ves, es como lo ves. Música es una palabra todopoderosa de género. Música es una palabra todopoderosa de género.